En este vídeo te voy a contar la historia completa de Donald Trump y al final del vídeo vamos a ver si realmente se merece todo el odio que está recibiendo. En 1946, en Nueva York, nace Donald Trump. Donald tenía cuatro hermanos y era hijo de Fred Trump, que era un promotor inmobiliario en Nueva York. Desde joven se dice que era un niño bastante energético y agresivo y un día, cuando tenía 13 años, Trump le lanzó una goma de borrar a un profesor a la cabeza. Ante esto, el padre inmediatamente le castigó y le mandó a una academia militar. Trump, cuando entró en la academia militar, en poco tiempo empezó a destacar en los deportes y le hicieron capitán del equipo de béisbol. En esta época, también tenía mucha fama con las mujeres y sus amigos le empezaron a llamar Ladies Men. Justo después de esto, Trump va a la Universidad de Fortham y como no estaba contento, se traslada a la Universidad de Pensilvania, en donde aprendió sobre negocios y se sacó una licenciatura en economía para dirigir el negocio de su padre. Después de graduarse, Donald empieza a trabajar con su padre y durante los primeros años tuvieron que pasarlo bastante mal y tuvieron que reformar completamente unos proyectos de viviendas que estaban perdiendo dinero. En este momento, Donald ya había aprendido lo suficiente y como ya estaba preparado, su padre le cede el cargo como presidente de la compañía. En los años 70, Donald se muda a un barrio de lujo y comienza a ir a algunos de los clubes nocturnos más exclusivos de todo Manhattan. Y aquí es cuando Trump empieza a hacer conexiones con personas influyentes y empieza a ganar algo de fama en Nueva York. Pero con esta fama, a Trump le llega su primer escándalo. En 1973, el New York Times acusa a Trump de ser una persona racista por no alquilar los apartamentos que había construido a personas afroamericanas. Trump utilizó las conexiones que había conseguido en los clubs y se alió con un abogado llamado Roy. Y los dos presentaron una contrademanda de 100 millones de dólares contra el Departamento de Justicia. Y al final, las dos partes acabaron llegando a un acuerdo. Y durante los siguientes 15 años, Roy fue su abogado y se convirtió en uno de los mejores amigos de Trump. En esta época, las personas empezaron a criticar a Trump y a decirle que era un niño mimado y que el éxito que había tenido era solo por su padre. Y Trump, para demostrarles que estaban equivocados, se propuso construir un proyecto de un área de ferrocarriles que había quedado fuera de servicio y que había dejado tres edificios extremadamente importantes. El Hotel Commodore y dos áreas del ferrocarril. Trump empezó a utilizar sus conexiones y empezó a hacer ruedas de prensa para promocionar el proyecto. Y después de un montón de semanas, al final, acabó consiguiendo reunirse con el alcalde y le dieron el permiso para hacer las construcciones y las reformas. Donald convirtió el Commodore en el Hotel Grand Hyatt, que se convirtió probablemente en uno de los hoteles más exitosos de todo el país. Pero a pesar de todo este éxito, las personas le siguieron criticando. Y Trump les respondió diciéndoles que iba a construir 20.000 apartamentos más. Que esto era más de lo que su padre había construido en toda su carrera. Desde la calle 72 hasta la 59 vamos a tener marinas magníficas, tiendas, restaurantes, de todo, por todo el río Hudson. A los vecinos no les gustó nada la idea y como tenían bastante influencia política, al final acabaron consiguiendo paralizar el proyecto. Y Trump, como no pudo hacer nada en este momento, en 1979 tuvo que abandonar el proyecto. Justo después de esto, Donald conoce a Ivana, que era una esquiadora competitiva y que era de Checoslovaquia, que se tuvo que casar con una persona para escapar de su país, que en esa época estaba gobernado por los comunistas. Cuando Ivana se muda a Estados Unidos, conoce a Trump y unos meses después empiezan a salir juntos. Y en 1977 se casan en una iglesia de la quinta avenida y nueve meses después tienen su primer hijo. Y esta quinta avenida era una calle especialmente importante para Donald. Desde pequeño, Trump siempre había soñado con construir una torre en esa calle, que era una de las más exclusivas de Nueva York. Pero en este momento, el sitio estaba ocupado por unos grandes almacenes de lujo. Trump empezó a llamar para ver si le vendían los almacenes, pero los propietarios se pensaron que simplemente les estaba bromeando. Finalmente, después de un par de años insistiendo, entró un nuevo propietario que tenía algunas deudas que pagar. Y al final, le acabó vendiendo una de las propiedades más importantes de la avenida. Trump en este momento tenía asegurado el sitio, pero tenía otro problema, que es que aún tenían que persuadir a la comisión de aprobación, que estaba formada por las mismas personas y bloquearon sus planes justo dos años antes. En este momento, Donald necesita un enfoque diferente, por lo que esta vez, en lugar de enfrentarse directamente a ellos, les dijo que había arquitectos importantes que les gustaba su proyecto. Además de esto, Trump utilizó las conexiones que tenía en la ciudad y después de convencer a la comisión, empezó a construir una de las torres más altas de todo Nueva York, que era la Torre Trump. Y esto marcó el inicio de una de las épocas de más éxito para Donald, los años 80. En esta época, Trump empezó a dejar de ser visto como un promotor inmobiliario y como salía frecuentemente en la televisión y cada vez tenía más fama, todos los periódicos y revistas que le habían criticado tuvieron que reconocer que en realidad estaba ganando bastante fama. Justo en este momento, Trump abre un casino y empieza a enfocarse en el proyecto de los 20.000 edificios que había tenido que abandonar unos años antes. Después de haberlo abandonado, un amigo de su padre compró los terrenos y le aprobaron los proyectos de obra. Pero como no tenía suficiente dinero, no pudo construir los edificios. Trump volvió a comprar los terrenos para construir de nuevo y en 1985 anunció que iba a construir un mega complejo para los trabajadores de la televisión de la NBC, que era una de las pocas cadenas de televisión que le apoyaban. El alcalde de Nueva York, que en aquella época era una persona llamada Ed Koch, se llevaba bastante mal con Trump y le negó el permiso para construir el complejo. Ante esto, Trump se enfocó en otros negocios y compró una flota de aviones de una aerolínea que había quebrado y montó su propia compañía aérea. Además de esto, también escribió uno de los libros más importantes de toda su carrera, que se llamaba El arte de la negociación. El libro fue todo un éxito y como Trump estaba en uno de sus mejores momentos, se le empezó a pasar la idea por la cabeza de ser presidente. Dijiste que si te postularas para presidente, ganarías. Creo que tendría muy buenas posibilidades. Me gusta ganar. Cuando hago algo, me gusta ganar. Me gusta hacerlo bien y creo que probablemente tendría muy buenas posibilidades. Y empezó a salir en programas de televisión y se gastó casi 100.000 dólares en un anuncio donde criticaba la política exterior de Estados Unidos. En ese momento, a dos periodistas de Forbes les envían una copia de una declaración de impuestos de Trump que tuvo que presentar ante el gobierno. Y en este informe se detallaba que Trump tenía un montón de deuda y que en realidad todo el dinero que aparentaba tener era mentira. Los periodistas publican inmediatamente ante la declaración y a Trump le empiezan a criticar todas las televisiones. Y aquí es cuando Trump empieza una de las décadas más oscuras de toda su carrera, los años 90. Trump había entrado en el negocio de los casinos cuando la economía iba bien y la gente tenía bastante dinero para gastar. Pero en los años 90, Estados Unidos empezó a entrar en crisis y como las personas ya no tenían poder adquisitivo, empezaron a dejar de ir a los casinos. Y todos los que tenía Trump empezaron a perder un montón de dinero hasta que llegó un momento en el que Trump tenía una deuda de más de 3.000 millones de dólares. Trump tuvo que vender su yate, su aerolínea y varios edificios que tenía. Y a pesar de esto, sus tres casinos se declararon en mancarrota. Además de esto, justo en esta época, su mujer le pilló poniéndole los cuernos con una actriz y se divorció de Donald. Y a pesar de que estaba en uno de sus momentos más bajos, las personas empezaron a atacarle todavía más. Y cuando parecía que había tocado fondo, Trump finalmente se vio obligado a admitir la derrota en el proyecto de los 20.000 apartamentos y se lo tuvo que vender a un conglomerado de empresarios de Hong Kong que le salvó de la bancarrota personal. Pero Trump en realidad no se da por vencido y poco a poco se empieza a preparar para su regreso. Después de vender el proyecto, Trump hace público uno de sus casinos en la bolsa de valores de Nueva York para que las personas pudiesen invertir dinero en él. Y como era una de las personas más famosas de Nueva York con la salida a bolsa acabó pasando de una deuda de 900 millones de dólares a tener un patrimonio neto de 700 millones de dólares en tan solo cinco años. Y con el dinero empieza a invertir en nuevos activos como en la gala Miss Universo y en un edificio en mitad de Nueva York al que le llamó el edificio Trump. Trump parecía que había vuelto a recuperarse y para dejarle ver a todas las personas que había regresado publicó otro libro que se llamaba El arte del regreso y en el libro menciona a todas las personas que le habían abandonado en tiempos difíciles. En este momento Donald contrata a un consultor político que se llamaba Roger Stone y le encarga algunas encuestas para ver si realmente las personas le apoyarían en las elecciones. Y Roger y Trump se dan cuenta de que Trump era una de las personas más famosas de todo Estados Unidos. Y a pesar de que la mayoría de personas no estaban dispuestas a votarle solo el 17% de los encuestados no tenían una opinión sobre Trump. Pero lo más interesante es que alrededor de una cuarta parte de los encuestados veía a Trump como una persona liberal. En aquella época ser rico como lo era Trump significaba casi automáticamente ser republicano. Pero su vida social las fiestas y las novias que tenía lo hacían parecer mucho más liberal. En 1999 el padre de Donald que había estado sufriendo demencia durante años contrajo neumonía y no pudo combatirla y al final acabó muriendo. Donald estaba destrozado y declaró públicamente que era el día más difícil de su vida. Además de esto se había divorciado de la actriz con la que estaba casado justo 17 días antes. Trump asistió al funeral acompañado por Melania que era una modelo eslovena con la que había estado saliendo desde el año anterior. Después del funeral de su padre Trump volvió a enfocarse en la idea de ser presidente pero en vez de presentarse como republicano o demócrata se postuló para un partido que era completamente nuevo el partido reformista. Antes de Trump había otro hombre de negocios que había tenido mucho éxito y que había hecho muchísimo impacto en la política estadounidense que se llamaba Ross Perot y que se postuló para presidente en 1992 y 1996. Ross tenía ideas que no encajaban ni en el partido republicano ni en el demócrata y en las elecciones de 1992 ganó casi el 18% del voto popular pero a pesar de que tenía un montón de apoyo como el sistema electoral estaba diseñado para favorecer a los partidos grandes no pudo ganar ni un solo voto de los estados. Trump en este momento se dio cuenta de que realmente una persona empresaria podía tener potencial en las elecciones y además Donald era mucho más conocido que Ross. Trump se unió al partido reformista y además de empezar a hacer un montón de entrevistas prometió gastar 100 millones de dólares para ganar la nominación del partido e incluso habló de tener a Oprah Winfrey como su vicepresidenta. Finalmente Donald ganó las primarias del partido y justo en este momento podía haber continuado y haberse enfrentado contra George Bush pero Trump dio un giro inesperado y se retiró de la política y esta retirada oficialmente se debía a que el partido reformista tenía muchas disputas internas pero los verdaderos motivos por los que no se presentó Trump los podemos ver en una entrevista. Me postularía si pensara que podría ganar no solo la nominación sino la presidencia no quiero obtener el 20% de los votos y creo que podría y sé que podría obtener la nominación pero siempre dije y te lo dije si pudiera ganar todo solo puedes ganar todo con 18 porque si lo hacía quería presentarse para ganar en este momento un periodista le preguntó que si consideraría volver a intentarlo en el futuro y Donald le dijo que lo podría volver a considerar en unos años en 2001 un hombre llamado Mark Barnett fue a ver a Donald y le dijo que quería hacer un programa de televisión en el que las personas competían para entrar en la empresa de Donald Trump que se llamaba El Aprendiz Trump lo pensó un rato y al final acabó aceptando dos años después salió la serie y acabó siendo todo un éxito y Trump empezó a convertirse en la estrella del programa justo durante esta época como estaba surgiendo internet las personas empezaron a retirar dinero de las inversiones en inmuebles y empezaron a invertirlo todo en empresas tecnológicas y mientras que la mayoría de los promotores inmobiliarios se estaban hundiendo Trump era uno de los pocos que estaban sobreviviendo y en gran parte fue gracias a esta serie de televisión en 2009 Trump estaba a punto de publicar su último libro que se llamaba Think Like a Champion y Estados Unidos se empezó a tambalear debido a dos razones el colapso de un banco llamado Lehman Brothers que desencadenó una crisis financiera a nivel mundial y la elección de Barack Obama el primer presidente de color de los Estados Unidos Trump en este momento volvió a las pilas del partido republicano y le presentaron a una persona que era experta en estrategia política para partidos conservadores que se llamaba Steve Bannon Steve después de haber sido banquero de inversiones para Goldman Sachs empezó a dedicarse a los medios de comunicación en donde terminó convirtiéndose en el presidente de BerryBark News que es una organización de noticias conservadoras Steve y Trump se empiezan a reunir frecuentemente y empiezan a hablar de que en Estados Unidos estaba surgiendo un movimiento que se llamaba el Tea Party y que estaba descontento con todo lo que pretendía hacer Obama y los republicanos tenían un problema que es que no tenían un candidato que pudiera captar todos estos votos descontentos del Tea Party y como no podía ser de otra manera este candidato encajaba perfectamente con Trump en 2011 Trump habló en una conferencia republicana y le pidió el certificado de nacimiento a Barack Obama y prometió que iban a derogar todas las leyes que había aprobado durante su mandato después del discurso Trump empezó a subir en las encuestas para las elecciones presidenciales republicanas y finalmente Obama se vio obligado a presentar su certificado de nacimiento y justo después de presentarlo se burló de Trump en la cena de la Casa Blanca después de burlarse Trump volvió a bajar en las encuestas y al final le acabó ganando otra persona en las elecciones republicanas y justo en este momento parecía que la carrera política de Trump se había terminado por completo pero en realidad Trump dio un paso atrás y empezó a prepararse de nuevo para su regreso durante esta época las noticias en Estados Unidos se estaban polarizando cada vez más y las personas estaban dejando de ver la televisión y se empezaron a informar por otros canales como por ejemplo Twitter y Trump se dio cuenta de esto y empezó a publicar todos sus comunicados en la red social justo en este momento los republicanos empiezan a subir otra vez en las encuestas y todo parece que empieza a alinearse para que Trump vuelva a regresar y el 16 de junio de 2015 Donald baja por una escalera mecánica con su esposa Melania y da uno de los discursos más importantes de toda su carrera me postulo oficialmente para presidente de los Estados Unidos y vamos a hacer que nuestro país vuelva a ser grandioso después del discurso todos los medios de comunicación empiezan a arriesgar a Trump y a tomarse en broma lo de que iba a ser presidente de los Estados Unidos pero en realidad no era ninguna broma y Trump lo tenía todo planeado en este momento Steve Bannon empieza a aconsejar a Trump de que hable sobre construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México el muro empezó a convertirse en uno de los puntos principales de la campaña e hizo que a Trump le tomaran en serio respecto a la inmigración además de esto justo en este momento empezaron a haber ataques de terrorismo en Europa y Trump pidió un cierre total y completo de la entrada de musulmanes a Estados Unidos y esto generalmente en política debería haberle hecho perder votos pero en lugar de eso las personas le empezaron a apoyar todavía más pero no todo le salió bien justo en esta época comenzaron a hacerle preguntas sobre las declaraciones de impuestos y Trump en este momento decidió no publicarlas porque estaba siendo investigado por la agencia tributaria lo que hizo que probablemente empezase a perder algo de apoyo a pesar de esto al final Trump acabó ganando a su oponente del partido republicano que era Ted Cruz y ahora lo tenía todo despejado para enfrentarse a su oponente en las elecciones presidenciales que era Hillary Clinton Hillary tenía un problema que es que justo en esta época le habían hackeado un servidor de correo electrónico y se publicó un montón de información que revelaba información que le perjudicaba a pesar de esto Hillary seguía teniendo bastante ventaja en las encuestas que si se trasladaba a la noche de las elecciones se convertiría en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos pero en realidad aquí todavía quedan dos sorpresas más en este momento el Washington Post publicó un vídeo de una conversación que había tenido Trump con un presentador de un programa de televisión en donde hacía unos comentarios que eran bastante degradantes sobre las mujeres los periodistas habían estado esperando justo este momento para publicar el audio y Trump sufrió un golpe muy duro en las encuestas y en este momento por primera vez en su campaña se disculpó públicamente nunca he dicho que soy una persona perfecta ni pretendido ser alguien que no soy he dicho y hecho cosas de las que me arrepiento y las palabras difundidas hoy en un vídeo de hace más de una década son una de ellas Trump en este momento decidió contraatacar y se fue al segundo debate presidencial con las mujeres que acusaron a Bill Clinton por agresión sexual como un recordatorio de que a pesar de sus propios defectos sus oponentes tampoco eran perfectos la táctica de Trump funcionó extremadamente bien y la gente comenzó a hablar sobre el pasado de Bill Clinton y a pesar de que algunos miembros de su partido querían que abandonase el cargo Trump continuó y se enfrentó a todas las personas que le estaban criticando lo que hizo que la gente le apoyase todavía más justo en el último momento el FBI reabre la investigación sobre el correo electrónico de Hillary pero a pesar de esto Hillary seguía teniendo ventaja en las elecciones y la noche de las elecciones Trump se instaló en su edificio principal para ver cómo se desarrollaban aunque en realidad no tenía ninguna esperanza de ganar y mientras tanto Hillary había reservado un edificio para seguir las elecciones que curiosamente estaba construido en un sitio del que Donald Trump solía ser propietario en la década de los 70 y a las 2 y 29 del 9 de noviembre de 2016 todas las cadenas de televisión empiezan a anunciar el ganador de las elecciones de Estados Unidos El pueblo americano ha hablado Donald Trump será el 45º presidente de los Estados Unidos Pero aquí a Trump no se le habían acabado los problemas y durante su mandato tuvo otros dos problemas especialmente gordos El primero fue el primer impeachment que es un juicio político para presidentes en el que acusaron a Trump de que presionaba a Ucrania para que investigara a su rival político que era Joe Biden a cambio de ayuda militar y al final le acabaron absolviendo y el segundo y el más importante Justo en el año 2021 a Trump se le acabaron los cuatro años para gobernar y en las nuevas elecciones perdió contra Joe Biden En este momento Trump empezó a afirmar que había habido un fraude electoral y las personas empezaron a cabrearse El 6 de enero de 2021 el congreso de los Estados Unidos tenía que reunirse para validar los resultados de las elecciones Trump en este momento hace un mítin político justo cerca de donde iban a validar los resultados y les dice a los asistentes que iban a ir al Capitolio simplemente para animar a las personas del partido republicano Pero las personas se dejaron llevar por el momento y empezaron a saltar el Capitolio y desgraciadamente acabó habiendo varias personas muertas Justo después de esto a Trump le realizan un segundo impeachment pero al igual que el primero le acaban absolviendo y Joe al final acaba siendo nombrado como presidente Cuatro años más tarde a Joe se le acaban los cuatro años de gobierno y como comienza otro periodo de campaña electoral vuelven a aumentar las tensiones Y el 13 de julio de 2024 mientras Trump estaba dando un discurso político un chaval de 20 años que tenía problemas mentales se coló en el discurso con un fusil y se subió a un tejado que apuntaba justo hacia donde estaba Donald Trump mientras estaba dando el discurso giró levemente la cabeza y señaló unas cifras que aparecían en un panel del estadio y justo en ese momento el chaval le dispara con el fusil y la bala le roza la oreja y Trump cuando se da cuenta de que le han disparado se tira al suelo y todos sus guardaespaldas se lanzan a cubrirle y justo después de esto cuando le comunican a Trump que ya se habían ocupado del chaval Trump se vuelve a levantar y con el puño en alto y sangrando le dice a los participantes que sigan luchando dos meses después el 15 de septiembre de 2024 otra persona llamada Ryan Wesley se acerca a un campo en el que Trump estaba jugando al golf y saca un rifle de asalto y empieza a apuntar a Trump con una mira telescópica y justo en este momento un agente del servicio secreto descubre al atacante y le dispara y Ryan intenta escaparse pero al final le acaban deteniendo en la autopista y con este segundo intento de asesinato podríamos ver si Trump realmente se merece todo el odio que está recibiendo que es que en mi opinión no creo que una persona se merezca morir independientemente de las cosas que haya hecho y esto se le llama tener una ética deontológica y si quieres saber cuál es el perfil psicológico de Donald Trump te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico así que eso era todo hasta la próxima